¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mis hermanos, vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Así como los hermanos dicen, mi nombre es Enrique Lugo. Vengo acompañada de, disculpen, mujeres que están aquí, y esposos que están aquí. Pero de la mujer más linda para mí, bendito sea el Señor, mi esposa Angélica, que está allá atrás, para la gloria del Señor. ¿Verdad? Angélica y yo, ahora este agosto vamos a cumplir 23 años de casado por el sacramento del matrimonio para la gloria de Cristo Jesús. El Señor nos ha bendecido con dos hijos, Grace y Sabiel. Los dos ya están grandecitos en la universidad, y estamos felices de estar compartiendo con tantas parejas hermosas que hoy le han dicho, sí, creemos en el matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, pues, vamos a aprovechar al máximo porque queremos salir de aquí fortalecidos en el Señor, ¿ah? Decíamos en el pequeño taller que no podemos salir de aquí diciendo, qué bonito estuvo el retiro, cuántos cánticos bonitos, cuántas enseñanzas bonitas. Eso es hermoso, pero tenemos que salir de aquí con un plan de trabajo. Tenemos que salir de aquí con estrategia para que nuestro matrimonio crezca y sea frutífero y fortalecido bajo la gracia de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, de una manera especial, el tema que me ha asignado es matrimonios fortalecidos en las pruebas. A ver, ¿cómo es? Matrimonios fortalecidos en las pruebas. Yo ni le voy a preguntar a ustedes si usted ha pasado una prueba, porque creo, mis hermanos, especialmente como matrimonio. Hoy el matrimonio está bajo ataque. Hoy la familia está bajo ataque. La gran guerra no es una guerra nuclear. La guerra peor que se está logrando ahora mismo es la familia, el matrimonio. Padres contra hijos, hijos contra padres, divorcio al son del día. Y en este congreso hemos descubierto que hay esperanza para ti y para mí. Y esa esperanza tiene un nombre, se llama Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Darle un aplauso al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Y yo quisiera proclamar estas palabras, mis hermanos, para que nos fortalezcan, para que nos ayuden de una manera especial, que salgamos de aquí matrimonios fortalecidos. Nos dice la palabra del Señor a través de Romanos 12.12. A ver, ¿cómo es? Romanos 12.12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal, y procuren todo lo bueno. A ver, ¿todo lo qué? Lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. A ver, sean diligentes y no flojos. No, mire la pareja que está detrás de usted, o delante de usted, y diga, no sea floja, pareja. Diga, no sea floja, 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 ¿eh? No sea floja. Oiga bien, sean diligentes, oiga bien, y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu. A ver, escuchen bien. Sean fervorosos en el Espíritu, y silban al Señor. Tengan esperanza, y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas, y oren sin cesar. Matrimonio de Dios, palabra de Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Fuerte, 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 fuerte. Fortalecidos en las pruebas. Quiero empezar con este primer punto. Necesitamos nosotros fortalecer el amor. El amor, mis hermanos, no como un sentimiento. El amor que es el verdadero Dios. Dios, hoy estamos descubriendo, mis hermanos, que no podemos seguir dando un paso más sin que el Señor nos acompañe. Yo te pregunto, ¿cuántas de ustedes pareja ya están decididas para que el Señor sea el centro de su casa, de su matrimonio, de su familia, para la gloria del Señor, ah? El Señor. Y para esto, mis hermanos, para fortalecer el amor, mis hermanos, necesitamos tener una relación personal con nuestro Señor. Si nuestro matrimonio está careciendo del amor, si hay frialdad, si hay desamor, si hay indiferencia, el Señor verdaderamente quiere fortalecer el amor. Y para esto, mis hermanos, requiere que cada uno de nosotros, de una manera personal, tanto el esposo, tanto como la esposa, se abra su corazón y puedan experimentar el dulce amor de Cristo Jesús. Tener la seguridad, la certeza de que hay un Dios que te ama sobre todas las cosas, que hay un Dios que tú puedes decir, Dios existe. Podemos decir que Dios es amor, pero una cosa es saberte que Dios es amor, otra cosa es que tú, de una manera personal, hayas experimentado el amor del Señor. Amén. Porque eso es importante, primero, mis hermanos, porque yo, para poder amar a mi esposa angélica, yo me he de abrir primero al amor de Dios, para poderle dar el amor que ella merece. Porque si no me abro al amor de Dios, el amor mío es muy pobre, es muy limitado, se va a secar, se va a cansar, no va a tener paciencia. Sin embargo, mis hermanos, lo que el Señor quiere es que tú y yo nos dejemos amar por Él primero, cuando dicen amén. En otras palabras, te tienes que amar a ti primero, esposo, mujer, te tienes que amar a ti primero, primero a ti. Porque si te llenas del amor del Señor, si te dejas amar por el Señor, si tienes la certeza de que no estás sola, de que como dice Isaías 43.1, te he llamado por tu nombre, bendito sea el Señor. Yo estoy consciente que en este día, mis hermanos, no ha sido coincidencia, ha sido diocidencia. Si tú y yo estamos aquí, es que Dios nos está llamando, Dios quiere hablar al corazón, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere amar, para que tú y yo seamos parejas, matrimonio, en victoria, en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Amén. Pero el amor, el amor es lo primero, mis hermanos, y tenemos que amarnos. Y mire, cuando hay uno en la casa, cuando hay uno que se llena del amor del Señor, el amor, oiga bien, no es un sentimiento, es el mismo Dios, es que Dios es amor. Y cuando tú pides amor, es lo mismo que está diciendo, yo quiero ser tuyo, yo quiero que Dios esté en mi vida, en mi matrimonio. Y cuando hay uno en el matrimonio que se llena de Dios, ese amor es contagioso, cuando dicen amén. Ese amor se va contagiando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y necesitamos ese amor. ¿Cuántos de ustedes están decididos a salir de aquí con corazones nuevos, llenos del amor de Dios? Esto me recuerda, estuvimos hace varios años atrás, en el estado de Kansas. Entonces, habíamos ido un año atrás, y allí, mis hermanos, en ese retiro, algo muy parecido como esto, había una mujer allí que había llegado con un corazón vacío, con un corazón entristecido. Ella se llamaba a ser católica, pero era católica de nombre. Ella confiesa que no iba a misa, no iba a la iglesia, no rezaba, se había enfriado. Sin embargo, ella fue a ese retiro, y el amor del Señor, la misericordia del Señor, la atrapó, la abrazó, bendito sea el Señor. Y en ella empezó un proceso de conversión, empezó un proceso de metanoía. Yo estoy convencido que tanto el esposo como la esposa en la pareja necesitamos estar en un proceso constante de metanoía, de transformación en Cristo Jesús. Esta mujer se llenó tanto del amor de Dios, que ella, mis hermanos, me recuerdo que me llamaba a Nueva York, aquí, y me decía, Enrique, me he llenado del amor de Dios. Estoy yendo a misa, estoy leyendo la palabra del Señor, estoy en un grupo en la parroquia que rezan el rosario, estoy viviendo mi fe, y entonces me hablaba de su esposo, porque ella quería que su esposo recibiera la misma experiencia que ella había tenido con el Señor, que él pudiera recibir ese amor que ella estaba disfrutando. Y ella nos cuenta que cuando se programó un retiro para un año después, era en este tiempo, tiempo de Pentecostés. Dale un aplauso al Espíritu Santo, bendito sea el Señor, porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Y cuando ella se enteró de que íbamos a estar allí en esa actividad, en un encuentro de Pentecostés, meses atrás, ella empezó a invitar al esposo. El esposo, nos cuenta ella, nada fácil. Es un hombre pagano, un hombre mundano, ni siquiera va a la iglesia, nunca tuvo la oportunidad de que sus padres lo llevaran a la iglesia. Era un hombre con muchas ataduras, era un borracho, estaba atado al tequila, estaba atado a las drogas, específicamente heroína, que es horrible. Era machista. Bueno, no tengo que hablar de machismo aquí, porque no hay ningún machista aquí, bendito sea el Señor. Bendito sea. Era un machista, ¿eh? Lo que él decía, eso era. Maltrataba a su esposa verbalmente y físicamente, a ella y a sus hijos. Las familias le tenían miedo a él. Era un ogro. Sin embargo, mis hermanos, esta mujer llena del amor de Dios, empezó a cambiar en su casa durante ese año, cuando empezó a tener ese encuentro con el Señor. Ya no peleaba, ya no le gritaba. Mis hermanos, cuando ella decía que cuando ella le ponía la comida en la mesa, si estaba desabrido o que le faltaba algo, es lo que hacía, que se la tiraba al piso. ¿Y qué ella hacía, mis hermanos? Que le decía, está bien, no te preocupes. Mañana te preparo tu plato favorito, porque te amo, viejo. Oiga bien. Empezó a ganárselo con amor. Empezó a haber una transformación en la casa. Y quiero decirte algo. Cuando una persona se transforma en el amor del Señor, eso se nota, bendito sea el Señor. Ah, dígale a tu pareja, que se te note, hermana, que se te note. Que se te note, ah, que se te note. Mis hermanos, ahora le está pidiendo a su esposo que vaya a este retiro. Sin embargo, él se ponía bien enojoso. Ella decía, no, ¿para qué yo voy a estar con esos grupos de hipócritas que se dan en el pecho? Ah, no, no quería. Y se ponía medio rabioso. Entonces ella optó por otra cosa. Ya no lo voy a invitar al retiro. Lo que voy a hacer es que voy a doblar rodilla. ¿Cuántas de ustedes, mujeres y hombres que están aquí, creen en el poder de la oración? Bendito sea el Señor. Mire, quiero decirle algo. Esos servidores, todo eso que parecen banana con camiseta amarilla, déjame decirle algo. Eso han pasado meses de rodilla en oración por este día, para que la gloria del Señor descienda sobre tu vida, bendito sea el Señor. Esto no es un espectáculo más. Esto no es un show, mis hermanos. Aquí está la gloria de Dios, bendito sea. Mira, mis hermanos, y ella empezó a orar, a orar, y mis hermanos, llegó el día del retiro. Era viernes, sábado y domingo. Oiga, viene el que se está quejando. Hay un sábado entero. Era viernes, sábado y domingo. Y ella el viernes se está arreglando, se está cambiando para irse para la iglesia, para el retiro. El esposo llega, se tira en el sofá, agarra y levanta los pies, agarra el control con la panza afuera. Y entonces dice él, en su testimonio, que él empezó a mirar a su esposa que se está cambiando. Y como que le llegó a él esta idea, ¿por qué yo soy así con ella? ¿Por qué yo la maltrato tanto? ¿Por qué yo soy tan odioso con ella? Y de repente, mis hermanos, para que ustedes vean que la oración tiene poder, la mujer que se está arreglando en la habitación, escuchó que su esposo le dijo desde la sala, Mujer, arréglame la ropa, que voy para el retiro. ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, santo Dios! Tal vez a alguna de ustedes le pasó esto en este congreso, bendito sea el Señor. Y esta pobre mujer, mía, agarró una camisa, agarró un pantalón y empezó a planchar eso rápido, antes de que vaya a cambiar de idea, oiga bien. Lo montó en el carro y se lo llevó para el retiro. Allí, mis hermanos, había unas seiscientas y pico de personas en ese retiro. Y de repente, mis hermanos, oiga bien, viene la señora y me dice, Hermano Enrique, usted sabe tanto que yo le he hablado de mi esposo, y usted sabe que él no quería venir, pero Dios ha hecho un milagro. Mírenlo, aquel que está allá atrás, ese es mi esposo. ¡Ay, mis hermanos! Cuando yo miro allá atrás, era un gigante así, gigante. Ahí todos son mexicanos. Hay mexicanos aquí, bendito sea el Señor. Eran esos mexicanos, pero eran mexicanos como de esos de telenovela, así grandotote, oiga bien. Fuerte, vaquero, oiga bien. Tenía botas. La correa, la albilla, le llegaba desde el ombligo hasta yo no sé dónde, oiga bien. Sombrero, oiga bien, sombrero. El caballo parece que no se lo dejaron entrar. Y cuando yo lo miré así, así, con una cara de lechuga ruga, yo pensé entre mí, ¡ay, Señor! Ese se ve que está difícil. No es por nada. Como algunas, no todas, algunas caritas que yo vi esta mañana, no se ve que este es fácil. Hay algunas mujeres por ahí que salen cocodrilos, oiga bien. Y cuando yo lo veo así, digo yo, este no va a ser fácil. Pero yo tengo más de 25 años sirviéndole al Señor, mis hermanos. Y si algo puedo dar fe, que mientras más grande, mientras más duro son, esos son los primeros que caen de rodillas ante los pies de Cristo Jesús. Porque hay poder en el Señor, bendito sea. Hay poder en el Señor. Entonces, ¡hey, macho man! Relájate ya. Estás atrapado en la mano del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, para la gloria del Señor. En ese retiro, el viernes, él no se movió mucho allí. Pero el sábado llegó. Y mis hermanos, ya para la hora del mediodía, como que ya tenía un poco de vida, ya estaba aplaudiendo. Mis hermanos, en ese sábado, hubo una efusión del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitan Espíritu Santo aquí en esta tarde? Porque acaban dito, mis hermanos, de terminar esta pequeña reflexión. Vamos a pedir el poder del Espíritu Santo, para que salgamos de aquí fortalecidos por la gracia, por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, Espíritu de Dios! Mis hermanos, allí, mis hermanos, empezamos a aclamar el Espíritu Santo. Y, mis hermanos, les quiero decir la verdad. Habían muchos hombres para la gloria de Dios en ese retiro. Y cuando el Espíritu Santo viene, viene con fuerza, déjeme decirle. Algunos empiezan a llorar, algunos empiezan a temblar, algunos entran en un silencio total, en la presencia tan hermosa del Señor. Pero allí, mis hermanos, algunos hombres no podían resistir la dulzura, la fuerza del Señor. Y mira, descansaban en el Espíritu, caían al suelo, y lo único que se veían eran las botas que se elevaban en el cielo, bendito sea el Señor. Porque Dios tiene poder, bendito sea. Mis hermanos, ese domingo, en la mañana, el último día, hubo un tiempo para testimonio. No vaya a creer cuál fue la primera persona que se levantó a dar testimonio. Fue este Señor. Él se levantó y dijo, yo quiero decirle que usted, ninguno de aquí me conoce, porque yo nunca, es la primera vez, que yo me acerco a una iglesia católica. Pero yo quiero decirle algo, que yo estaba equivocado. Yo juzgaba, y yo no quería saber nada de esto, porque yo estaba atrapado en un mundo oscuro. Soy adicto a las drogas, soy alcohólico. Mis padres me abandonaron desde muy pequeño. He llevado una vida difícil. Sin embargo, a través de esa vida difícil, he maltratado a mi esposa, he maltratado a mis hijos. Pero desde el viernes, Dios ha estado hablando al corazón. En este congreso, mis hermanos, no se ha hablado palabras de hombre, se ha hablado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, bendito sea el Señor. Tiene poder. Mis hermanos, en ese retiro, él tuvo una conversión radical, se llenó del amor. Pero, ¿qué dice él? Me llené del amor de Dios, porque mi esposa vi que ella se llenó del amor de Dios. Ella me enseñó el camino, y por eso estoy aquí. En ese día, llamó a su esposa, se tiró de rodillas, y le pidió perdón. Y dijo, tenemos más de 17 años de unión libre. El Señor puso en mi corazón que ya yo no quiero vivir así contigo. Yo quiero hacer lo correcto, como tantas parejas que están casadas por el sacramento. Yo no conozco mucho de la iglesia. Yo no conozco mucho del Señor, decía él. Pero lo que yo sí sé es que yo me quiero casar contigo para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Ese día, pusieron fecha de matrimonio. Y hoy, mis hermanos, hoy, hoy tienen más de 12 o 13 años en unión matrimonial. Él es ministro de Eucaristía. Ella, ministro de la palabra. Un matrimonio ejemplar, bendecido para la gloria del Señor. Aleluya. Y si el Señor lo hace con cualquiera en esa capacidad, lo puede hacer contigo y conmigo cuando dicen gloria a Dios. Fortalecido, mis hermanos, en lo que es el corazón. hay tantas parejas que están en dolor. Hay tantas parejas, mis hermanos, que viven más en el desamor, en el rencor, por cosas que han pasado entre la pareja. Quiero decirte que ni el hombre ni la mujer no somos fácil. dígale a su vieja, a su viejo, tú no eres fácil. Dígale, tú no eres fácil. Tú no eres fácil. Sin embargo, mis hermanos, hay algo, hay algo que impide que la pareja sea feliz. Escuche bien. Hay algo que impide que la pareja sea feliz. Y hay pruebas que llegan a nuestra vida. Sea que el esposo se fue infiel, sea que tu esposa te abandonó, sea que hayan discolio entre ustedes, sea que no se comuniquen bien, mis hermanos. Quiero decirte que el Señor quiere transformar ese corazón. El Señor nos dice en la palabra de Ezequiel, voy a cambiar ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne y a ese corazón de carne infundiré mi espíritu para que puedan seguir mis mandatos. Aleluya. Y de una manera especial, Dios quiere cambiar la dureza, la aspereza en nuestra pareja y tenemos que ser sinceros. Si hay alguien que dice aquí, mi pareja, nosotros nos llevamos de maravilla, ni nos peleamos. Tengo unos hijos modelo, ejemplares, nunca me han dado problema. El Señor anda buscando sinceridad. Nosotros somos hombres y mujeres que hemos flaqueado, que hay errores, que hemos, como decimos popularmente, hemos metido la pata. pero por eso, porque hemos cometido un error, te quiero decir algo, no todo está perdido, no todo está acabado, aquí hay un Dios que es un Dios de oportunidades, bendito sea el Señor, y Dios te quiere dar una oportunidad, que quiere cambiar ese corazón, quiere unir, quiere unificar, quiere unir, quiere abrazar, bendito sea el Señor. Un Señor, gracias, un Señor, estuvimos en un retiro interno, aquí en el Bronx por cierto, mis hermanos, en ese retiro, en ese retiro interno, era, a mí me tocó dormir en esa, en esa, no, ese fin de semana, y en la habitación que me tocó, habían seis hombres, ahí durmiendo, mis hermanos, eran como las cuatro, las cinco de la mañana, y yo de repente veo una sombra que viene sobre mí, oye, y me dieron una tabaná, una bofetá aquí en la cabeza, y yo me despierto, el Señor que está al lado, que está durmiendo, me dice, Enrique, tú estás despierto, y yo, bueno, con esa tabaná, pues claro que estoy despierto, y me dice, tengo que confesarme, era un retiro de primera vez, entonces yo le dije, no, no, yo no soy sacerdote, yo no puedo confesar, me dijo, yo entiendo, pero es que yo tengo que sacar algo, porque es que Dios me está hablando del corazón, y yo sé que yo ando mal, y yo estoy destruyendo mi matrimonio por tanto tiempo, y se sentó, un señor como de sesenta y pico de años, y me dijo, mira, Enrique, toda una vida yo he manejado camiones, he hecho deliveries, he tenido que ir de lugar en lugar, pero también he tenido que ir a estados, a diferentes estados, lejos, y a través de esos treinta años, me he tenido que quedar semanas, muy lejos de mi casa, y eso ha permitido que yo tenga relaciones con otras mujeres que no es mi esposa, quiero decirte que mi esposa, mi esposa es una santa, es una mujer buena, me ha criado mis hijos, sin embargo, yo sé que yo la estoy hiriendo, un amigo me dijo, corazón, ¿cómo que dice? Ojos que no ven, corazón que no siente, pero yo en este retiro, Dios ha hablado a mi corazón, y yo tengo que caminar por la verdad, oiga bien, ¿cuánto quieren vivir en la verdad? Porque los secreticos, ya nos hemos dado cuenta que nos resultan, tarde o temprano, salen cuando dicen gloria a Dios, y cuando salen, salen mal, bendito sea, y mis hermanos, en ese retiro, él dijo, yo quiero pedirle, pedirle perdón a mi esposa, yo necesito cambiar, y el problema es, que yo sé que le estoy haciendo daño, y yo llego a mi casa y a mí me duele lo que yo estoy haciendo, sin embargo, Enrique, mira, al otro día me cambio, me baño, me monto en mi camión, y sigo haciendo lo mismo, ¿sabe lo que te quiero decir, querido hombre, querida mujer? Dios anda buscando conversión, Dios anda buscando en medio, oiga bien, en tu vida, que no haya, oiga bien, remordimiento, remordimiento, es que te duele lo que tú estás haciendo, pero no hace nada para cambiar, lo que el Señor anda buscando, es que tú te fortalezca a través del arrepentimiento, y que tú seas responsable, y decís, mira, ¿sabes qué? La arreglé, pero la voy a arreglar, no solo, sino con la fuerza del Señor, y Dios está de tu lado, querida pareja de Dios, Dios está contigo, bendito sea, en ese retiro, mis hermanos, yo le dije, ¿sabes qué hermano? Miren, aquí hay un sacerdote, van a haber tres sacerdotes, lo mismo que usted me dijo, con ese corazón contrito, humillado, dígale, confiésese, mis hermanos, él se confesó, hizo una buena confesión, porque estaba dispuesto a cambiar, ya que tenemos confianza, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuánto queremos, en medio de las pruebas del dolor, decirle, Señor, quiero que me cambies, Señor, quiero que me fortalezcas, Señor, quiero que toques y moldees mi vida, ese Señor, para la gloria de Dios, se confesó, ¿sabes lo que hizo? Que, era la misa final, era la misa de clausura, y lo que pasa es que vienen familiares, a recoger de sorpresa, a sus familiares, mis hermanos, hubo un tiempo de testimonio, y este hermano contó, todo lo que él me había dicho, ahí delante de todo el mundo, que él cuando iba a su casa, le iba a decir a su esposa, que él es un infiel, pero que hoy es la última vez que lo hace, porque quiere entregarle su corazón al Señor y a su esposa, lo que el pobre no sabía, y lo estaba diciendo de corazón, es que su mujer estaba ahí, y mis hermanos, su mujer empezó a caminar hacia arriba, él no se daba cuenta que detrás de él estaba su esposa, mis hermanos, él era medio morenito, y cuando él miró a la esposa, se puso blanquito, blanquito, mis hermanos, miren lo que es la gracia de Dios, para que ustedes crean que hay, es un Dios de oportunidad en medio de las pruebas, creían que el matrimonio estaba terminado, ¿saben lo que sucedió? Este hijo, hombre de Dios, le pidió perdón, y ¿saben lo que pasó con la mujer? La mujer le dijo, te voy a dar una oportunidad, y lo que sucedió, que a través de ese perdón, la mujer, que no era una mujer de Dios, vio el corazón transformado de su esposo, y ella dijo, como Dios le cambió el corazón, ahora yo creo en Dios, si yo quiero que él me toque, y me transforme a mí también, hoy son una pareja transformada, por la gracia del Espíritu Santo, aleluya. Mis hermanos, el Señor nos quiere fortalecer en las pruebas, y perdonarse, empezar de nuevo, es lo que, algunos de ustedes, en este congreso, ya el Señor se lo está poniendo en el corazón, borrón, y cuenta nueva, una vida nueva en el Señor, y el Señor nos quiere llenar, de su Santo Espíritu, para que podamos caminar con Él, para darnos a entender, que no tienen que tomar las decisiones, solo que no tienen que luchar, solo Él está contigo, y Él te dará la fuerza, lo único que anda buscando el Señor, es tu compromiso a Él, es tu disposición a Él, y aquí hay mucha gente de fe, veo que hay mucha gente de fe, pero si tal vez usted, la primera vez, que usted está viniendo a un encuentro, te quiero decir, como le dije a los hermanos, en aquel taller, si tú crees que tú estás buscando del Señor, te voy a decir algo mejor, más que tú estar buscando de Dios, es Dios, el que te estaba buscando, pareja de Dios, y aquí en este congreso, de este movimiento, te ha encontrado, bendito sea el Señor, te ha encontrado el Señor, para darte una vida nueva, para salir de aquí, bendecido, para la gloria del Señor, algunas otras pruebas, mis hermanos, rapidito, el Señor nos quiere dar la fortaleza, a través de su Espíritu Santo, a vencer, diferentes pruebas en casa, voy a tocar, por el tiempo, rapidito, una que es necesaria tocar, son los problemas económicos, mis hermanos, una de las estadísticas, más grandes, que la pareja, tiene más dificultades, incluso, se han separado, cuando hay problemas económicos, yo no sé usted, si ha pasado por problemas económicos, pero mis hermanos, cuando hay problemas económicos, como que todo se torna gris en la casa, como que te pone medio ansioso, enojón, enojona, los pleitos, se aumentan más, y el Señor, escucha bien, el Señor está de nuestra parte, y el Señor te quiere bendecir, en tus economías, mira, nosotros no predicamos, un evangelio de prosperidad, pero sabemos, que nuestro Señor, suple todas nuestras necesidades, cuando nosotros, se la presentamos a Él, ¿cuántos dicen amén? yo trabajaba en un banco, anteriormente, mis hermanos, y mis hermanos, a veces venía el hombre, y me decía, Enrique, ábreme una cuenta, pero no me la ponga, junto a mi esposa, póngela separada, con una tarjeta diferente, ok, sure, venía la esposa, Enrique, ábreme una cuenta, pero que mi esposo no lo sepa, quítala de ahí, entonces, él por un lado, ella por otro lado, mis hermanos, si no se ponen de acuerdo, en lo económico, mucho menos, se van a poner de acuerdo, en lo espiritual, levante la mano, los hombres administradores, que hay aquí, buenos administradores, levante la mano, hombres administradores, regularmente, escucha bien, la palabra dice, que nosotros los hombres, somos la cabeza de la casa, ¿sí o no? La pregunta sería, si eso es cierto, ¿dónde está nuestra cabeza? Porque yo sí sé, si yo soy la cabeza de la casa, yo sé que Angélica es el corazón de mi hogar, bendito sea, pero si yo soy la cabeza, escucha bien, y yo no tengo el don, de administrar mis fondos, si yo agarro mi cheque, y me lo pongo en la cartera, y lo malgasto, y no le tengo que dar cuenta a nadie, porque así somos los hombres, que la mujer no me pregunta, lo que tengo, yo gasto lo que a mí me da la gana, pero en cambio la mujer sí, la mujer, mis hermanos, hasta para comprarse una blusita, tiene que estarlo con detallado, ay, dame un dinerito, por favor, mis hermanos, el dinero, no es de uno, el dinero, es de ambos, cuando dicen amén, y si alguien está diciendo, pero Enrique, soy yo, el que salgo sudado, trabajando, me levanto a las cinco de la mañana, para trabajar, es cierto, es cierto, pero y la mujer, que hace, que tú crees que la mujer hace en la casa, hello, hello, es como, como un hombre, que se estaba quejando con su esposa, y le decía, tú no haces nada acá, yo soy el que trabajo, yo soy el que sufro, y tú aquí en la casa, como si no hubiera trabajo en la casa, y sabe lo que dice, que le pidió a Dios un día, Señor, cámbiame, por una semana, que yo sea la mujer, y que él sea el hombre, que ella sea el hombre, que haya este intercambio, para que mi esposo sepa, lo difícil que está la calle, oiga bien, pues sabe, el Señor se lo concedió, oiga bien, síganme por favor, y mis hermanos, la mujer se va a trabajar, él se queda en la casa, y lo primero mis hermanos, es que tiene que preparar desayuno, para los niños, tiene que vestir a los niños rápido, y de repente tiene que agarrar el carro, y llevarlo al colegio, corriendo, después tiene que regresar a la casa, y dice, pues yo no pensaba que esto era tan difícil, y tiene que empezar a lavar todos los platos del día anterior, y ahora que están los platos, ahora tiene que lavar todas las ropas, oiga bien, un montón de ropa con el carrito, y yo pensaba, esto no es fácil, esto no es fácil, y ya para la tarde está diciendo, ay, pero esto es difícil, yo pensaba que esto era fácil, y ya en la noche, tiene que preparar la cena, para que toda la familia, y entonces ahora todo el mundo come, deja los platos en la mesa, y tú ahí lavando los platos, eso sin vergüenza, ni siquiera, oiga, se está quejando, y ya está cansado, y mis hermanos, ellos mirando televisión, y ella arreglando, él arreglando, limpiando, el papel de la mujer, y mis hermanos, cuando ya, cuando ya es hora de la noche, están los demás, acostados, acostados en su cama, y él arreglando, y entonces cuando entra a la habitación, dice la mujer, honey, no, y al otro día dice, ya yo no aguanto más, señor, y volvió donde el señor, y le dijo, señor, cámbiame esto por favor, vuélveme a mi trabajo, yo no quiero quedarme aquí ya en la casa, este papel de mujer está difícil, y entonces dice, pues está bien, le dijo el señor, te voy, a cambiar, pero vas a tener que esperar, nueve meses, porque anoche quedaste embarazado, bendito sea el señor, mis hermanos, tenemos que apoyarnos el uno con el otro, cuando dicen amén, tenemos que apoyarnos, y si uno de los dos está medio flojo, porque hay hombre flojo también, cuando dicen gloria a Dios, entonces, tenemos que trabajar unido, tenemos que darle un buen consejo a nuestros hijos, entonces en lo económico, pongámonos de acuerdo, pongámonos, tracémonos meta, queremos una casita, pues vamos a hacer, ¿cuánto tenemos que ahorrar?, ¿cuánto vamos a tener que juntar?, pónganse de acuerdo, pidan asistencia del señor, busquen consejería, pero hagan el plan del señor, cuando dicen amén, ya por último, estamos pasadito de tiempo, la última parte es comunicación, tenemos que aprender a hablarnos, hay parejas que no se hablan, que el hombre se va por la mañana, y hay mujeres que trabajan también, y el hombre viene, la mujer se va, o de repente el hombre viene tan cansado, que no hay tiempo para hablar, y debe de haber tiempo para los dos, no se olviden de los detalles, de ambas partes, las flores, los detallitos, los regalitos, la sorpresa, oiga lo que te voy a decir, hombre que me escucha, toda mujer necesita tener un héroe, bendito sea el señor, amén, eres tú el héroe de tu esposa, alguien que esté allí, velando, queriendo, cuidando, protegiendo, cuando dicen gloria a Dios, y hay una hermosura, mis hermanos, cuando se hablan, cuando se comunican, cuando hay comunicación, cuando ya no hay pleito, nunca peleen delante de los hijos, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero nunca peleen delante de los hijos, porque los hijos absorben todo, cuando dicen gloria a Dios, un niño salió corriendo, porque vio a su mamá y a su papá, peleando, se están diciendo cosas bien feas, y corrió, salió de la casa donde su abuelita, que vive al lado, y le dice abuelita, abuelita, papá y mamá, se están diciendo cosas muy feas, son palabras muy fuertes, y la abuelita, ¿qué pasa? se están peleando, pero ¿qué están diciendo? dice, bueno abuelita, es que mi papá, le dijo a mi mamá, que ella es una bestia, y mi mamá, le dijo a mi papá, y tú eres un burro, entonces abuelita, si mi mamá es una bestia, y mi papá es un burro, ¿qué soy yo? que haya comunicación, oiga bien, consejo, consejo rapidito, si usted, empieza a pelear, a discutir, haga el favor, cállese, haga silencio, si el bendito sigue peleando, va a tener que fatidiarse, peleando con la pared, no le conteste, o viceversa, y ya cuando esté calmado, calmada, entonces busquen ese tiempo, ahora viejo, siéntate, vamos a hablar, en paz, vamos a discutir, y vamos a poner todo en la mesa, y verán como el Señor, lo va a bendecir en la comunicación, ¿cuánto dicen gloria a Dios? y por último, mis hermanos, el Padre, lo decía anteriormente, anhelen, vivir, en la oración, y en los sacramentos, si hay algo, que debe de, de resonar, en nuestros corazones, es que primero, si hay parejas aquí, que están casadas, por el sacramento, del matrimonio, pues el Señor, te quiere edificar más, te quiere bendecir más, te quiere mejorar más, tu vida, te quiere bendecir espiritualmente, te quiere fortalecer, bajo el sacramento, pero si hay alguien aquí, que tal vez, usted no ha considerado, casarse por el sacramento, si hay alguien aquí, que tal vez, no ha sido de gran importancia, para su vida, hoy el Señor, te lo pone en el corazón, no hay nada más hermoso, que ver una pareja, unida bajo el sacramento, del Señor, no se trata de un papelito, lo de papelito, es lo del civil, la bendición de Dios, la gracia de Dios, estar bajo, la oportunidad, de levantarse, a recibir la Eucaristía, ¿cuántos de ustedes creen, que Jesús está vivo, en el santísimo sacramento, del altar, ¿cuánto lo creen, cuánto lo creen? Termino con este testimonio, un hermano en New Jersey, un señor, un señor ya medio, grandecito de edad, me dijo, Enrique, mira, yo tuve una conversión, muy hermosa, y yo quiero recibir al Señor, en la Eucaristía, pero mira, mi esposa no quiere casarse conmigo, no quiere casarse, ella no quiere saber de la iglesia, y hacérselo rápido, que rapidito, mis hermanos, ¿qué pasó? que él duró meses, años, con el deseo, ya, ya voy, ya voy, con el deseo, de desear al Señor, sin embargo, él tomó una decisión, que no se la voy a recomendar, no se la voy a recomendar, pero un día, él cansado de decirle a su esposa, que se casara, y ella no quería casarse, y él con el deseo, de recibir la Eucaristía, y no podía recibir la Eucaristía, porque vivían en unión libre, pues un día, se levantó, y se puso delante de su esposa, y le dijo, mira, tú ve este modelo, que está aquí, este modelo, no lo vas a tocar ya, vuelve y te digo, no te estoy recomendando, que haga esto, pero él lo hizo, y mis hermanos, no aguantó, la bendita mujer, ni tres meses, a los tres meses, me dijo, ¿a dónde es ese retiro, que tengo que ir? Mis hermanos, para la gloria del Señor, hoy somos un matrimonio unido, los dos, cuando se levantan, a recibir la Eucaristía, juntos, para la gloria de Cristo Jesús.